Che, Nati, ¿no te sirvió ni para chonguear, Chile? No, no, no pudiste mandar ni un mensaje, ¿nada? Hubo una situación antes de enfermarme y fue por la que lloré. Pero después decidí que no la quiero contar. ¡Es verdad! ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Por qué le hablé a Nati yo? Porque dije, Nati apareció acá con una situación que la tuvo llorando toda la noche y dijo, mañana la cuento. Al día siguiente no apareció y se enfermó de faringitis. ¿Cómo yo no voy a buscar acaso como una persona responsable? ¿Qué significa, según la decodificación, la faringitis? Todo cerraba, por eso lo escribí también. A ver si ese tema se había solucionado medianamente. Porque quizás tenía que ver con eso lo que ella estaba padeciendo. Y de esa manera podía mejorarse y volver antes a la radio. ¿Qué pasó? No quiero contar. No, no, pero no lo contés, no lo contés. Dale a entender. No lo contés, llora directamente ahora. No quiero hacer todo el desarrollo que hago cada vez que cuento algo. Ok. Solo voy a contar que pasa que involucro a alguien que es obvio quien estaba conmigo en ese viaje. Mi amiga. No, pero podías no decir eso. Ves, ya la cagaste. Te entiendo porque yo soy parecida. Tengo que decir la verdad. O sea, yo cuento cosas diciendo que capaz que no es verdad. Pará, pará. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. 11-54-74-06-68. Saquemos conclusiones de lo que le pasó a Nati. Para mí, se venía hablando con un chabón y ese chabón le reaccionó una historia a su amiga. Mirá la cara. La onda dice este tipo de conflictito. ¿Puedo saltar y arriesgar? Sí. Porque para mí, el chabón con el que se estaba hablando y venía todo bien y le gustaba, salió en el pasado con una amiga. Y ahí está el tema también, ¿entendés? ¿Y qué se hace en ese caso? Ah, qué difícil. Porque vos ponés, Nacho, ¿querés arriesgar alguno o desarrollo sobre ese caso? No, no, para mí va por ahí. Por ahí, por donde son dos cosas distintas. ¿Qué sucedió ahí? O sea, la persona, el masculino estaba en el mismo lugar. ¿En Chile? No. En el paraíso, sí. ¿Tinder? ¿Mancho? No importa quién es. ¿Río? ¿Honrá? ¿Honrá? Una persona con la que vos te venías hablando le habló a tu amiga para verse en Chile, pero tu amiga estaba con vos. ¿Es tan pelotuda? No exactamente. Hay una en el chat que pone, no todo tiene que ver con un chongo. Janina, en mi vida, tal vez sí. Gracias. Pará, pará, pará. Porque, ¿qué pasa si vos venís hablando con un chabón? Tiki, 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 te gusta. Ponele que es Juan Sangría, no es Juan Sangría, pero ponele, ¿no? Que un flaco que te cabe, que la pasás bien, va todo bien. Y de repente una de tus mejores amigas te dice, yo salí un año con él. Es un tarado. Para mí es decir, las cosas se hablan para mí. Cuando las cosas se hablan, no debería haber conflicto. No, no, no. Una prioriza a su amiga por sobre un chabón. Entonces, tipo, la lógica es, che, a vos te jode, no, no me jode. Porque a mí me recabe. Bueno, dale, che, es un tarado, no te conviene. Bueno, pero igual quiero tratar, digo, conversado, no hay problema. El tema es cuando no se conversa, por algún motivo. Ok, pero no, ahí no va tanto la conversación. Porque el problema es si tu amiga te dice, es un tarado, me hizo esto, esto y esto. Pero a vos, con vos es un 10. No, igual para mí no existe el chabón que es un tarado, hace esto, esto y esto, y después es un 10. Sí, que no, sí. Hay esencias, no, 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 no. Sí, que no. Para mí el que es infiel, sigue siendo infiel. El que es como que, hay cosas para mí que no caen. No coincido, no coincido. ¿Vos qué pensás, Natich? Que te estás riendo. No, yo pienso que, yo como insegura que soy, si el chabón conmigo fue un Gil y conmigo a mí es un 10, pienso que yo no le gusté y me pongo remada. No, Nati, no tiene nada que ver con vos. Tiene que ver con la persona. Es como lo mismo que uno pensaba cuando tenía 14 de, bueno, esta persona es un desastre, pero voy a estar con ella y lo voy a modificar. No existe. No coincido. Es cambiar, la persona solo cambia cuando tiene muchísimas ganas y mucho esfuerzo de cambiar. No coincido. A veces no es cambiar la persona que es, sino como que el chabón, capaz, una mina le chupa huevo y por eso se comporta como se comporta, y capaz una mina le importa y se comporta mejor. O te voy a votar. O te voy a votar. O te voy a votar. O te voy a votar quién es, depende de con quién está también. Buenas, sardo de clas. Mal eso, no debería ser así. Decirla en inglés. ¿Lo podés decir en inglés, Nacho? Sí. Lo podés decir en inglés para la gente que está ahí. Dale, decirlo en inglés. Dale, boludo. No. Para mí, tiene que ver un poco lo que dice Nacho, y otro tiene que ver que en la edad que estamos nosotros, más particularmente Nati, 26, ¿no Nati? Eso puede ser, eso puede ser que haya salido con la amiga hace cinco años. Y hace cinco años un flaco tenía 21 por ahí. Es otro, yo a los 21 era un pelotudo también. Todos pensábamos distinto. Bueno, eso sí. Pero yo creo que hay cosas igualmente en las personas que nada. Están ahí. Para mí puede cambiar. Igual puede ser esto. Les voy a contar un dato más. El pibe en cuestión, ninguna de las dos lo conocía. Hasta que lo conocimos en este viaje. Pará, ¿conocieron a un pibe y les gustó a las dos el mismo? Ya se venían chateando, se conocían virtualmente, le pusieron cara en este viaje. ¿No? ¿Va por ahí? Pará, hay audios. Hay audios de oyentes. A ver. Va por ahí. Hola. Hola, ¿cómo va? Vengo a corregir lo que están diciendo. Mi nombre es Daniela, y en realidad el nombre significa solo Dios me hará justicia. No, no me iba a juzgar ni nada. Me hará justicia. Pero pará. Chicos, yo no vine y dije el nombre. Pará, pará, pará. Mirá Juario, mirá Juario cómo va para atrás. Escuchame una cosita. Voy a ser la gran Juario, pero con razón. Yo no dije el nombre este significa esto. Dije, cuando era chica, busqué el significado de un nombre y me pareció que tenía una connotación negativa. Y digo, o tiene algo personal el autor, o qué carajos, ¿entendés? Pero no dije qué significa esto. Solo dije, leí esto y me flasheó. Está bien, Juario. Perdón, perdón, Juario. Me sacaste el puesto de la Juario del programa. Bien, Juario. Te queda lindo cuando te sacás los lentes, Juario. A ver un audio más. Luli, saca Luli, Sagitariana Intensa. Pues, para mí, la amiga, el pibe con el que se hablaba Nati, le habló la amiga y se picó. Se pudrió todo, decepción. Nati, te abrazo. Te van. Aparte, qué feo ser la amiga, porque la ves a tu amiga llorando ahí, hecha mierda. Decís, yo no tengo nada que ver. Pero bueno, pero me mandaron a mí el mensaje. Tengo una nueva... Una nueva hipótesis. A ver. Me veo medio pixelada, ¿no? Pero hay algo igualmente que no me termina de cerrar. Yo siento que este chabón venía hablando con las dos, ¿entendés? Y allá sucedió. Pero al mismo tiempo digo, el chabón, creo que Nati muestra un montón las amigas con las que está. ¿Puede ser tan boludo estar chamullándose a dos mejores amigas? Hay gente boluda, ¿eh? Hay gente boluda. Sí, sí, sí. Siga la testosterona, muchachos, dale. No vuelves a decir algo. Más allá de lo que pasó acá. Uno a veces puede chatear con alguien como buena onda, ¿viste? Como, ¿qué haces Florencia? No, es que me veo como desenfocada. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Que capaz uno puede hablar buena onda, ¿entendés? No necesariamente esto es para culiar. Entonces con esa puerta abierta la vas regulando. Me extraña de vos. Me extraña de vos que venga ese pensamiento. Disculpame, ¿eh? Pero me extraña fuerte de vos que estés tirando este cualquiera. No me confundas con una muchacha que suele venir acá a dar consejos porque no soy yo. No, no, pero piensa en parecido. No, no, punto. Necesito hacer una pregunta que viene a colación del comentario de Nati, sobre todo para los hombres. Yo siento que un poco los hombres y las mujeres tenemos como naturalezas distintas, propias de, nada, no sé si tanto desde lo fisiológico, o sea, sí, pero más desde el veredado y a nivel cultural y etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, hombres, ¿le hablan, tipo, chatean con una mujer, tipo, no, porque quiero ser el amigo? ¿O hay siempre otro tipo de desenlace o otro tipo de intención en el desenlace que haya en esa energía invertida? Depende. Nacho, no seas básico, Nacho, no seas ridículo de tirar el comentario pipi. Te pido, por favor, ya sabemos quién sos, ya sabemos que sos Nacheto, o sea, listo. Te lo pido, por favor. Nacho iba a decir, sí, yo, la verdad que a alguien me parece interesante. Yo tengo un montón de amigas mujeres. Mira, mira, tengo un montón, yo sabía que venir esa. Yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Yo recreo y tengo un montón de amigos y... Pero no entiendo, sos amiga de Flor. Soy re de hablar, bueno, pero nos conocimos, capaz, no es que nos conocimos... Una comunicación. Chateando, nos conocimos laburando y se dio cuenta que soy un amigo. Ah, chateando, no. Esta piedra la quiero seguir teniendo en mi vida. A ver, no le contesté una histórica a Flor y le puse, uy, qué lindo bailás para ser amigo, anda cagado. No, no, eso yo no... Tampoco, no sé, no sé. Ah, no sé, dice. No sé. No, pero por eso pregunto, porque, ¿sabés qué me pasa? Como que cuando era muy chica, vieron que el otro día me dijeron, tipo, no, este comentario es una ingenua, tenía cierta intención. Cuando era muy chica, creía que todo el mundo quería ser mi amigo, ¿entendés? Y capaz no cachaba eso. Entonces, capaz, para los hombres siempre es como esa doble intención. Y para la mujer quizá también, y hay otras que están en una nube de pedos, o también, bueno, capaz no es todo tan generalizado, no lo sé. Quiero, pará, voy a poner un audio más, pero antes le quiero preguntar a Nati algo, que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? ¿Tenés los auriculares, no los Airpods, sino los otros? Sí, pero no tengo donde enchufarlos en esta compu del orto. Ok, entonces dejémoslo pasar. A ver, un audio más. Ya sé lo que pasó. Nati subió una historia con el hombre este de Chile, no sé quién era, el del hotel, y para mí a ella le gustaba, y él fue a encararla a la amiga. Para mí es eso, lo afirmo ya. ¿No? Frío. No sé, no sé, ¿eh? No, para mí frío, frío, frío. Igual me gusta esto. Yo ya no subo más historias con las personas que me gustan, porque después se me dan las manos. A ver, hay un audio más. A ver si le pegamos. Hola, para mí la amiga de Nati, media buitrera, y ella se estaba hablando, se veía con un pibe, y la amiga le reaccionó una historia al pibe. Para mí es así. Mi amiga, muy buena amiga, chicos. Vale oro. Igual le marqué un par de cositas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Entonces no vale tanto oro. Entonces está más devaluado que el peso argentino. No, no, no. Para mí, ay, bueno, no quiero contarlo. Basta. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de ustedes, chicos. Yo estoy dibujando caras feas. Pará, pará, pará. Entonces... Caras tristes, dibuja. Caras tristes. ¿Por qué? Es una mariposa. Entonces ya sé El flaco este Que ya se venía hablando con Nati Y que no lo conocían Estaba en Chile El flaco le contestó A una historia buena onda a la amiga de Nati Pero para pegar buena onda Hacerte amigo de las amigas para caer bien Es una buena estrategia Pero la amiga le respondió Demasiado buena onda Y el flaco se comió una Y dijo acá pinta un triplete de jamón y queso Pero no Entonces empezaron a jugar ese juego Y a Nati no le cabió una ¿Sabés que coincido con vos O sea siento que Siento que capaz el chabón respondió Igual no sé Pero como que el chabón respondió a penitas Y la piba la siguió Y es como ¿Por qué le respondes tan buena onda? Sí Por ahí a la amiga de Nati le iba el triplete Pero a Nati no Voy a tirar un dato Ni yo me hablaba antes Ni mi amiga se hablaba antes Lo conocimos a la vez A las dos les gustó el mismo Y lo conocieron ahí Sí Ahora qué feo Si pasó eso Sos una mala leche Nati No podés jugar Para escuchar por qué No podés jugar fuerte Porque vamos a poner la situación Yo y Nacho Nos vamos juntos a Chile Estamos eh Nachito Vamos ahí a Chile Valparaíso Nos cruzamos A los dos Nos gustó Flor Nadie dice nada Nombre del programa Llegamos al hotel Y decimos che boludo ¿Sabés qué? Me gustó Flor Le voy a mandar un mensaje Y Nacho dice A mí también A mí también Y también le mandé ya Y me respondió Yo no me puedo poner a llorar Adelante de Nacho No a mí me Porque Si tú a mí me decís Ay no Pará 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 Está bien Quedate vos Ah bueno Podés 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 ¿Saben por qué Nati estaría haciendo mala leche? Porque Si Nati se agarró faringitis La única que le podía dar al chabón Era la amiga Te lo cedo La verdad que le quería entrar yo Pero si tengo un COVID para 5 Anda vos No tenía faringitis todavía No me sentía mal ¿Qué día fue esto? Por los dos no hagamos cuentas Porque tal vez Ya me sentí un poco mal Ahí está lo que dijo Flor Eso era lo que no podía decir Y le agarró faringitis Estoy pensando exactamente lo mismo Hay algo que tenés acá atragantado Que querés decir Que no estás diciendo Que para mí Sabés qué Linquio con cosas del pasado En esa amistad Tipo linquio con Porque las situaciones se repiten Se repiten hasta que uno Puede sufriarlas de otra manera Yo lloré Porque yo cuando me angustio Y tenía unos vinitos también encima Pero lloré Porque cuando me angustio Lloro Y digo las cosas Como que no hay manera Que yo me quede Tipo Ay amiga Todo bien Entonces Me puse de orto de toque Le dije Ta 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 Lloré Ella me abrazó Mi guita ¿Cómo te vas a poner así? Y dormimos abrazada Y al otro día Ya está Porque para mí las cosas son así Que exploten Y se arreglan ¿Y el chabón? ¿Y el chabón? Se fue Pero antes de ir ¿O sea lo vieron? ¿O sea lo vieron? Sí fue en vivo Fue todo lo que pasó Fue cara a cara Pará 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 ¿Lloraste con el chabón ahí? No No Lloré cuando se fue Pará ¿Y el chabón sin el pan Y sin la torta? El chabón No no Flor no estaba Flor no estaba tampoco Dale También me lo quiere robar Florencia Boludo Uy Esté muy bien Uy Esté rápido Era Lelu Era Lelu la mía El chabón robó un beso No a mí No Bueno Pero ahí eligió el chabón Ahí hay que saber No Pero la amiga aceptó ¿Sabés que para mí? ¿Sabés que para mí? Todo esto Pasó Porque el verdadero Amor De Nati J Es Juan Sangría O Nacheto El universo está conspirando Para que Juan Sangría Sea The one and only A mí lo que me pasó Fue lo siguiente O sea Mi amigo En un momento Porque yo tengo esta teoría Cuando vos gustás de alguien Y ves que el otro capaz también Sea amiga Baño ¿Qué onda? Y hay que votar O sea Para, 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 para En un departamento Se van al baño juntas En un hotel Peor que un departamento Van al baño juntas Y dejan al chabón solo Sentadito en la cama Por eso esos hoteles no tienen ni silla ¿Viste? Cama Baño Me imagino al chabón En el cuarto Imaginando todas las posibilidades Para Sí, sí No, no O al revés O en una pose Uy no Me pongo acá Cuando no sabés Qué va a pasar Tipo Uy que me caen las dos en bolas Me caen las dos en bolas Y se arma ¿Qué hago? Estoy preparado ¿Qué hago? Me pongo acá Todas Todas ¿Me desnudo? No No estaba No estaba solo el chabón Por eso te digo Había otro chabón Ah Era un dos contra dos Pero había uno Que no le cerraba Ninguna de las dos Y había que elegir Pero nadie quería uno Las dos queríamos al mismo El problema Ay que bajas el otro chabón Sí, yo también Al final Soy igual que el otro chabón Yo quedé Pobrecito Yo decía Pobrecito El pobre de mí también Bueno La cosa es que Amo que ya empezaste A ventilar todo Algo pasó En el transcurso De la noche Que con Belén Nunca tuvimos Esa instancia De Che amiga Porque yo siempre Hablo las cosas O sea Para mí Nadie es tan importante Y es tipo Bueno Si le gusta a mi amiga Y como que quedamos Que está más con vos Que conmigo Lo que sea Yo ni pongo mi atención Y ahí Y le hablo Y me esfuerzo En estar bonita Y en gustarle ¿Entendés? Digo bueno Listo Me pongo a hablar Con el otro Me voy Me voy un puchito afuera Me voy a dormir Porque tenía cosas que hacer A lo que Sos una mala leche Igual si haces eso No 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 Porque si estamos En un dos contra dos Hay una posible pareja Y otra que no Porque después no Tenés que No podés decir Me voy a dormir Porque bajás La liquidás a tu amiga Porque el otro Yo también Como partido de fútbol No Tampoco le encantaba El chabón Y yo si me iba a dormir También era porque Tenía programa O sea Ustedes ¿Entienden? Yo quería estar En condiciones Bien despierta Y como el pie Me gustaba Y algo que pasa En mi defensa A mí casi nunca Me gusta alguien ¿Entendés? Me recuesta decir Aunque no aparezca acá Nacho ¿Qué por esa cara Boludo? Es que me sorprende Siento que te gustan todos No Boludo Las pelotas Primero si me gustaron todos Te hubiera dado bola Y no pasó ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo disfruta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lo dijo! ¡Wow! ¿Cómo están Los celos de Nacho ¡A ver! ¡Give me five! ¡Wow, man! ¡Wow! Y se unó Y nada ¿Se puede agregar Unos lentecitos? ¡China, guay! De cada De cada 20 salidas Hay una que me gusta alguien Las otras 19 no Entonces Como me gustó alguien Yo dije ¡Ah! ¡Qué buena onda! Y como que re hablé con el pibe Y le puse onda ¿Entendés? Pero de repente Yo notaba que Belén tipo También estaba en esa ¿Entendés? Y digo ¡Ay! ¿Qué paja estar en esta Con mi amiga? ¿Entendés? No me gusta Sentirme así Y peor Cuando nos estamos yendo Y veo que tipo Ellos se quedaban atrás En las escaleras ¡Wow! Yo me sentí Mediato pena Dije ¡Pobrecita! Bueno, era obvio ¿Cómo no lo vi? Y bueno Después Cuando se van Y Belén me dice ¡Ay! Yo la estoy tirando Bueno No era Belén Era otra amiga Me dice Me robó un beso Y yo ahí me saqué Le dije ¡Ay, beba! Pero No me saqué No me saqué Le dije Amiga No te hagas La sorprendida Porque estabas en ese modo O sea Yo la vi Que se quedó atrás O sea No te hagas Ahora Oh, me robó un beso Todo más que bien Pero no te hagas la pelotuda Y así por las escaleras Pero como diciendo Te gustaba Y te cabía Eso Robar un beso ¿Hasta qué nivel llega? Porque robar un beso Es un pico y no más Pero si de repente La otra persona Se quedó un ratito Igual no me cambia Y yo a mí O sea No me debía nada Del chabón Y el chabón tampoco Bueno Pero yo después lloro No enojada con Belén Lloro como frustrada ¿Entendés? De tipo ¿Por qué? No gustó de mí Si yo lo di todo Y estaba ahí Y fui copada Y fui buena No tiene que ver con vos No tiene que ver con vos Dije tipo ¿Qué tengo mal? ¿Entendés? Lloré por eso ¿Qué tengo mal? Que me gusta un pibe Y tipo Y no sé Como Igual para Igual para Para La noche terminó ¿Vos abrazada A Lelu llorando? Ella abrazada a mí Otra vez estaba así Al pensamiento de Lelu Dice ¿Qué hago acá Abrazada a este lastre? Puedo estar Cogiendo Nati Bueno Una verdadera amiga No se lo movió Nati Una verdadera amiga No estaba la situación Ellos se tenían que ir Porque tenían que volverse Igual nadie está hablando Del otro Porque si esto empieza a pasar En las salidas Nati Nadie está hablando Del otro chabón ¿Habrán terminado Los dos varones Cucharita también En el cuarto Uno llorando También el que está solo Llorando Y el otro abrazado No creo Capaz que también Hay obvios A ver Para Sí Flor Decí No No existe también La posibilidad De que el amigo Del pibe En cuestión Le haya dicho A mí me gusta La rubia Es un dato Extra El otro El que no era El que nos gustaba Ponerle Ese fue el que habló Primero Con Belén Y el que coordinó Para que esto se arme No hablaron mucho Pero ahí había como Y en un momento Medio que se le tiró A Belén El otro O ese también Terminó llorando Ese terminó llorando También Creo que nos reíamos De ese Al final En realidad La pobre De la que nadie Gustaba Soy yo Porque las dos Se le tiró A Belén Y yo digo Ay por qué Entendés Y yo siento Que soy recopada Que no me doy cuenta La peor noche Fue de él La segunda peor De la noche Fuiste vos Pero él Habló Coordinó Todo Y se quedó Sin nada Era un forro También El amigo El que nos gustaba Un forro Porque si coordinó Él Esto Lo otro Ahí había ya más Un primereo Como puntual No es algo También de una noche Beba Tampoco es que Se estaban conociendo O sea No sé No es que te gustaba De verdad ¿Entendés? A mí Decís Uno Me chupó un huevo Pero me puso mal Como me frustré De decir Esto capaz Que me pasa Con este pibe Me repasa Y por qué No gustan de mí ¿Entendés? Escuchemos un audio Escuchemos un audio Buen día chicos Para mí Para mí Tiene que ver Con la esencia De cada uno Eso está En la esencia De cada uno Es así Habla del nombre O de Parecen Los horóscopos De los Chicle A ver Una más Hola chicos Buenos días No, no Para mí fue así O sea Lo conocen a este chico Sin conocerlo O sea Personalmente No es un chileno Famoso Y Le empezó a hablar a Nati Que esto Que el otro Que hola Va bien el mensajito Ahora venís a Chile Que se yo Y Al mismo tiempo Se lo estaba haciendo A la mía ¿Entendés? Porque le gustan las argentinas Y cada vez que ve Que una argentina Va para Chile Aprovecha Y ni siquiera El chabón Se gastó En googlear O en O en Instagramear En stalkear Un boquitito Para ver si ellas Serán amigas Pero bueno Puede pasar En ese caso Sale trío ¿Cómo ella armó Todas las películas Era vicuña O el manguera Claro No era chileno Era argentino Ah Era argentino Famoso Un poco famoso Sí ¿Sabés que un poco famoso Sí Sí Bueno Más de 10 K En Instagram Tenía Pero Sí Labura en redes Pará Y a todo esto Si vive en Argentina Y tu amiga vive en Argentina Perdón ¿Crees que se van a ver? Cogieron la noche Cogieron la noche Bueno Lo que pasó después de eso Es que Como que no sé Qué tanto se hablaron Con Belén ¿Entendés? Como que ella ya no me contó Yo no le pregunté Para no quedar pesada Ya está No quiero Pobre Belén Ya está Soy un lastre Como dice Nicolás Ya lo hablamos con Belén Quedó todo clarísimo Ella no hizo nada mal Yo tipo Es un tema mío Yo lo sumo Como de un mambo mío De millos Pero no sé Si se siguen hablando A todo esto El pibe muy joven Dato ¿Qué joven? ¿18? No, no Más grande ¿21? No sé Ay Bueno, es pibe Es pibe Es pibe Mintió con la edad El pibe Eso es muy bueno No 17 tenía Ni siquiera es mayor Era mayor Pero mintió Dijo que tenía 28 27 Y tenía 21 Una cosa así Y aparte yo En el momento que mintió Yo te burío todo Cuando viene alguien O sea O voy al baño Y tipo tiqui tiqui Y en dos segundos Me informo Cuando dijo la edad Yo sabía que era Mentira Y no sabía que decirle Y dije Ah, mirá Pará En serio Nati Te fuiste al baño Yo no puedo creer esto Investigaste al chabón Y después volviste Y te mintió en la cara Con la edad Sí No puedo creer Entonces pará Entonces el chabón Está en Wikipedia Chicos No, no, no O tienen el Instagram La edad Claro, claro Ah Para mí fue abajo Hasta ver la foto Del cumpleaños Y leyó en los comentarios Cuánto cumplía A ese nivel Ahora Conociendo a cómo es Nati Me cuesta creer Que cuando el flaco Dijo 26 Dale, pelotudo Tenés 21 Me cuesta no creer Que hizo eso Nati No, no lo hice No lo hice A mí me pone muy mal Incomodar al otro Y no hay peor cosa Que mentir con la edad Y que te descubran Y no en una situación Boliche No sé qué En una situación Que estamos charlando Con personas adultas Como que sos muy estúpido Si mentisco Le da encima de niño Entonces no dije nada Solo me quedé Así A ver Hay un audio Hola chicos Este es un mensaje Para Nati Nati En Biodecodificación La garganta Los problemas de garganta Tienen que ver Con lo que uno No dice Con lo que uno No habla Y con las emociones Que uno No saca Bien Pues claro que sí Pero yo lloré Y le dije todo Por eso te digo Yo no soy de guardarme Las cosas Al menos Con mis amigas Quizás otras cosas Tienen que guardarme Hay un oyente Que escribió Hay un oyente Que escribió Entre comillas No lo voy a contar Dijo Fui al baño Y volví Y yo lo estaba ventilando Los amo Somos esto No Igualmente Lo comparto Para cualquiera Yo creo Que el llanto O como que La situación Es la punta Del iceberg ¿Me entendés? Y como que Detrás Afloran Otras cosas Que pueden tener Que ver con vos Que pueden tener Que ver con Situaciones que han pasado En el pasado Con esa amiga O lo que fuere O algo tuyo Pero eso Como que para mí Ahí aflora Bien A ver Hay un audio más De este tema Sí que es buen día Bueno La realidad es que Los hombres Siempre tiramos Ese mensajito Para ver si la mujer Pica Si hay agua En la pileta Y bueno Si no hay agua En la pileta Y no pica Vamos por el lado De la amistad Che para Ustedes Son de Boquear Entre amigas Si un flaco Que saben Que está hablando Con una amiga Pero no que estuvo Ni que es el novio Nada Que se está chateando Te habla también Y te tiene Responde una historia ¿Se boquea entre ustedes? Dicen Che mirá Este que te está hablando Ojo Ahora Si yo sé Que mi amiga Se está hablando Y me habla No No se se está hablando Si sabés que Le respondí una historia Que hay algo Yo creo que sí Porque Si tu amiga Te llega a contar Que se habla con alguien Si a vos Por más que se habló un poco Si te enteraste Porque te lo contó Te lo mostró Si te habla el pibe Lo compartís Tipo Che boluda No sé qué Pero si le gusta En serio Una de las dos Va para adelante Ya está A veces Ahí se divide Tipo se habla Che te cabe Porque a mí sí Bueno listo Che me cabe a mí también Nunca se me movía A mí me parece que me cabe más Bueno listo No sé Para mí todo se habla Transparencia pura No me manejo de otra manera O te cabe para qué Claro No sé Como quién Para mí hay que decir A vos cuánto te gusta Ocho A mí siete Listo Tuyo ¿Entendés? A mí me pasa que si tengo una amiga Que capaz está enganchada Y está metida Y el chabón me habla Y veo que es un chamullero No digo nada Para no lastimarla Al chabón no le respondo Pero Pero voy midiendo Cuán enganchada está ella Y si veo que está hasta las manos Ahí sí le tengo que avisar Che Fijate Capaz es hasta acá con él Medilo Y de parte del flaco ¿Está mal hacer eso o no? Sí Sí Si querés encararte a las dos Sí boludo O sea Si es como Un tiro 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 A ver qué agarra Boludo Posicionate Elegí Fijate quién te gusta No es lo mismo cualquier cosa Y menos si son amigas No me parece que no da Habiendo tantos peces en el agua Justo te vas a encarar A las dos amigas Como dale El chabón Bueno ¿Qué tiene? No ¿Qué tiene? Tiene todo querido Hay mil mujeres En el mundo Varón Hay de todo Y tenés que ir Justo dos que son amigas Y aparte a mí me molesta más A mí como mina No me hace sentir bien Que tipo Saber que un chabón Se tirotea a mí A mi amiga O sea Se tirotea a todo el mundo A mí me gusta que a alguien Como que le atraje Pará, pará, pará ¿Por qué tirotea? Por ahí tiene ganas de charlar Un rato Ya lo hablamos que no Lo habló el oyente Y voy a confiar en él Tiran para ver si pica Si no Bueno, sí Somos amigos Como me Viste la opción B Como todas son correctas La otra La que queda La restante En realidad Quiere culiar Vos Nacho ¿Alguna vez Te hablaste con dos amigas? Yo si me chamullé A dos amigas ¿Qué está quedando sin vos Nacho? ¿Qué pasó? No Aparte No, no, no Estaba escuchando Y estaba pendiente ahí Que estaba pasando en LAM Pero no Dos amigas O boludo ¿Te das cuenta? No Apunta una Y bueno Si apuntate mal Joder Hay un audio más Yo la amo a Nati Pero quizás se pasó de intensa Mi código con mis amigas Es que si las dos Conocemos a uno la misma vez Y nos gusta a las dos A la que le da bola Va Y bueno La otra Perdió Lo siento La banco Porque en realidad Tiene un punto Pero si vos reconstruís la noche Hasta el punto En el que él Le dio bola a una Es re feo Como estar las dos En modo seducción Con el mismo chabón Va A mí me parece Horrible ¿Entendés? Como una competencia Entre amigas Para un pibe Que para ninguno Es tan importante Entonces para mí La división Hay que hacerla antes No vale la pena Pelearse con un amigo Por una piba O un pibe Yo estoy hablando No nos vamos a pelear Pero estamos las dos Tipo como en modo Porque una cuando quiere seducir Intenta seducir Pero pará A vos te molestaba Que ella estudiara en ese mood Pero vos también estabas en ese mood Estabas las dos en el mismo Pero por eso Para mí el error Fue el no diálogo antes Como para decir Che que onda A mí me cae a mí A mí me mola Anda vos Ya fue Porque yo no me enojé Con ella por eso A mí me enojó la situación Me enojó verme a mí Como las dos Haciéndole así Al mismo chabón Tipo patético No me cabe estar así Con una amiga Eso no pasó Ahí ¿Qué pasó? No, no, no Decí Pone quiero ver la AM No, eso de la AM Ibas a decir Nico O otra cosa Iba a decir otra cosa Pero Eso de otra cosa Para mí De eso me sorprendí No, ¿qué? ¿Embarazados? Los rumores Que están en la dulce espera No, no Mirá Estamos al aire Con pelo largo En el aire, ¿verdad? Estamos Pero fuimos a los protagonistas Para liquidar el audio Ah, audio Tenemos audios allí Con los dos Nico me contestó No, no, no No, no No puede estar No, audio de De la AM Y nosotros acá Cagárnosnos de risa Tipo Es hermoso Si, si, si Los atletos aseguran Que estás embarazado Nosotros digo Bueno A ver A ver A preguntar Si igual están los planes Bueno, ahí no me contesto más Porque también apareció una nota de Flor Donde había dicho Donde había dicho que Le habían empezado a agarrar ganas De ser mamá Que antes no lo pensaba Pero que ahora lo pensaba Que se había olvidado Un par de pastillas anticonceptivas No Ah, está cuidando ¿Qué habla? Estaban cuidando El tiro de eso Entonces empezaron las especulaciones Le pregunto a Flor A ver, Vinia, ¿qué dice? No Que a Flor que se ponga la alarma Embarazada Por lo menos fue concisa Me dice No sé de dónde lo sacaron Te juro que no Le digo ¿Pero tienen ganas? ¿Están los planes? No Por ahora estamos súper bien Y tranquilos así Perfecto Bueno, aclaradísimo el tema Para que no empiecen Todo el día a preguntar por lo mismo No está embarazada Descartado Ni pesina Esta respuesta es contundente Pero el Graf Pero el Graf decía otra cosa ¿Ves? Eso es lo que me saca Saca Bien Porque el que lo viese en volumen Ya flashea Listo, sigamos Volviendo a nuestro tema Datazo, tiromechis Los Nati, para vos, eh Al parecer Nuestros oyentes Investigaron Y detectaron Que No hagas esto En Valparaíso Este fin de semana Estuvieron Los Pumas No, nada que ver Limpia No es por ahí O por Dios O por Dios Están concentrados No, no, no No Ni nosotros ni nos enteramos Cuando jugaron Ni supimos Ah, ¿sabían que jugaban? O sea Cuando llegamos La gente decía Fueron a ver a los Pumas Nosotros tipo Ah, juegan O sea, no sabíamos Y ni supimos Querían jugar Ni nada Pero cuando un equipo va Concentra y no ¿Según no te parece lindo? No los Busqué No los google Bien Ahora sí Ahora que uno de los Pumas Se inventió con la edad Qué boludo, eh No son ellos No, yo no creo que sea uno de los Pumas Para mí es alguien que labura tipo en redes Un nenito Un nico Un youtuber No, youtuber no Alguien que labura como en... Dejame estoquear Oh, a ver un audio más A ver un audio El pibe quiso ganarse el entorno de Nati Y flasheó que se le abrió un abanico de posibilidades con las amigas Corta Lo amo No está mal, eh Karen, ¿vieron que existe esa técnica barra táctica? Que dicen que cuando te gusta alguien En vez de apuntar a ese alguien Apuntes a la amiga como para llamarle la atención 100% Dicen que funciona Sí Para mí sí Para, y después hay una Y después hay una que es Eh... Bardear No bardear mal Pero, viste, tipo Eh... Llevarle la contra Llevarle la contra La peleita, la peleita, la peleita Así como la hace Nacho Vaná, vaná Uh... Nacho Ya que decís que funciona la táctica ¿La has hecho o funcionó? Contanos tu experiencia Contanos consejitos Capaz que la hice no conscientemente Pero si tenés a su entorno a tu favor Ya está casi adentro ¿O no? O sea... O sea, caerle bien a las amistades No, porque yo hablo de la táctica de ponerle Si eres un grupo A mí me gusta No sé, de ponerle Me gusta a Nico Y en vez de ir Y encararme a Nico Tipo, te encargo a vos Nacho ¿Entendés? No, encarar No Como básicamente ¿Para qué? Para llamarle la atención a Nico Y que ahí funcione Esa es la... No, ahí sos un pelotudo Ahí sos un pelotudo Para mí eso no da Pero existe Pero charlar Buena onda Hacerla reír Bueno, como eso sí Hay una estrategia Que para mí no falla Y es que uno gusta más Cuando no quiere gustar Entonces capaz si vos desviás el foco Terminás atrayendo al que no querías O sea, que sí querías atraer Pero estabas ¿Se entiende lo que voy? No se entendió No No sé Hombre, a ver Que cuando vos Querés que alguien guste de vos Y estás ahí como intentando Estar lindo Traer Pi, 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 pi Capaz funciona más Cuando no estás tan en esa Entonces si desvías tu foco a otro El que está de rebote Capaz termina atraído ¿Entendés? Eso digo Sí Y a veces creo que no tiene que ver Tanto con uno Creo que pasa o no pasa ¿Viste? Como que uno a veces Se pone como esa responsabilidad Y andés a ver Cómo son los gustos del otro Y si está para esa Y cómo estabas vos ese día ¿No? Como que a veces Uno le pone mucho Sí, sí Lo habíamos dicho alguna vez Que no tiene tanto que ver Con lo que hagas Sino con quién sos Y quién es el otro Bien, Nati Muy bien Esa es la Nati A vos te gusta esa Cuando la tiro Excelente A ver Un audio más A ver Nati Si el pibe no No le gustabas No te tires abajo Era porque no era suficiente Para vos, querida Arriba esa autoestima Gracias Arriba esa autoestima También puede ser esa Dijo O sea No estoy hablando de tu amiga ¿No? Pero Tipo La verdad es que me recae Nati J Me parece que ni en pedo Me va a dar bola Así que voy a punto A algo más Voy a lo seguro Arriba la yo ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, no Yo después me quedé pensando Si habrá notado Que yo también le quería dar Porque eso también Me hacía sentir mal ¿Viste? Como que dar Como que él eligió Y yo que Evidentemente Eso no me gustó Igual Nati Vos pensás mucho Sí Ayer le respondí Una historia Nati ¿Te respondió? No, no Me respondió Porque estaba diciendo ¿Qué era lo que decías En la historia? Yo que decía Ah, que cuando estaba Mal de la voz Como que tenía Quería decirle mil cosas A Belén Que la tenía ahí Amiga Chistes Cosas que le veía en Instagram Pero solo le decía Lo estrictamente necesario Porque de verdad Que tenía un hilito de voz Entonces era tipo Lleva los dólares Qué sé yo Algo tipo urgente Lleva mi documento Todo lo otro Me lo guardaba Porque no No, 10 dólares Para cambiar Por peso chileno Que necesitábamos Porque todas las cosas Estrictamente necesarias El millón de dólares Que tengo en la varija No nos lo olvidemos Hay otro que me lo olvidé En el avión Porque no quería No quería hablar de más Entonces decía Solo lo efectivamente necesario Y Nico ¿Qué me describiste? Yo le puse Así vivo yo Yo no hablo de más A menos cuando estoy al aire Después en mi vida En mi vida personal Hablo lo que tengo que hablar Una La vez que fuimos a tomar algo Con Nati Con todos Acá La última juntada que hicimos La pasé a buscar por la casa Lo que habló Desde el departamento En Colegial A Palermo Que eran 15 cuadras Uh Tata Tata Estaba entusiasmada también Pensaba que venía Haciendo un programa No nos vemos las caras Era tipo Eh Nico Me sale boludo Tiene un poder Para cambiar de tema Y sacar Me la imagino a Nati No queriendo Que haya ningún silencio Para que no haya incomodidad Y Nico Queriendo el silencio Y ahí va ¿Entendés? No depende a veces de uno El otro también es distinto Y quiere otra cosa Eso me pasa Yo cuando hay un silencio Siento que bueno Voy con otro tema Y en un segundo Otro paso otro Otro silencio Otro tema No tolero los silencios Me incomodan mucho Me aburro A mí siempre Mi mamá De chico siempre fue así Mi mamá siempre me decía Voy que sacarte las palabras Con un tirabuzón Loco Porque yo digo Lo que tengo que decir No hablo de más Fuera del aire Al aire hablo un montón de más Pero bueno Porque obviamente Pero en mi vida ¿Por qué hablar de más? ¿Por qué? No es de más Vos lo vivís como de más Para mí lo que vas a hacer Es de menos No, no Bueno, está bien Es verdad Depende con qué cabeza lo mires Muy bien, Nati No, es más racional Entonces lo piensa y punto Uno capaz es más emocional Y te deja llevar y hablar Yo soy re emocional Y a veces hablo de más Un montón de veces Decís ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Eso es bárbaro para una cita Porque si no Remar No, pará Igual Ah, no está bien Puede ser Sí, puede ser ¿En el auto? ¿Cómo, cómo? En el viaje en el auto Con amigos Una buena música Y cero charlas Bueno, pará Me pasó Me pasó Igual el tema soy yo Me pasó este fin de semana Nos juntamos De hecho Preguntale Mechi a Juli Si querés Nos juntamos con los chicos De Wi-Fi En la quinta de Seba De un productor Para festejar El fin de año Y yo pasé a buscar A Juli Pérez Regio Y a A Gogi A la fan A la que hace de la fan Que es la hija de Claribel Entonces paso a buscar Y la fan era igual Que de Nati Y en un momento me dice Che Nico A vos no te cabe hablar mucho ¿No? Te cuento Son preguntas 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 Paremme un poco Es temprano La mañana No quiero hablar ¿Sabés qué pasa también? Que uno al ser más emocional Decís Che Capaz la otra persona Piensa que le caigo mal Entonces voy a hablar un montón Y uno ya habla como por demás Y Nico No piensa eso Piensa No tengo ganas de hablar No voy a hablar Y punto Me encanta Quiero una pastillita Para tomármela Y ser un día así ¿Entendés? Como ¿Entendés? Como que no No piensa además En algunas cosas No, pero pará Aparte me empezaron A mí Yo odio las preguntas Que yo no tengo la respuesta Ejemplos ¿Dónde vas a pasar año nuevo? No sé ¿Qué vas a hacer para la fiesta? No sé Faltan 10 días Veré el 23 ¿Qué carajo hago? ¿Qué ¿Qué comemos mañana? No sé Mañana tipo 7, 8 Me lo empiezo a preguntar ¿Qué sé yo? Odio las preguntas Que yo no sé la respuesta Bueno, pero eso es un poco Lo que ya habíamos hablado De las preguntas que te irritan Porque no tenés resueltas todavía ¿Viste? Capaz que te estresa Un toque ¿Qué onda año nuevo? No sabés Te dicen Entonces te lo preguntan Y es como Ay, bueno Justo estoy lidiando con eso ¿Qué paja? No, yo no estoy lidiando Yo estoy esperando Estoy esperando Que falte un día Para ver qué me pinta hacer Ay, pero no es así Nico, perdón Se organiza con anticipación Las fiestas Nico, vos sos todo organizado No vas con el viento Ahora, Nicolás Ahora que vas a ser padre No, no, no No digas eso Por favor Tenés que pasar Se pasa Una fiesta con la familia de Flor Y una fiesta con tu familia Solo familia Y después tipo una Te vas con tus amigos Salvo cuando Ya tengas a tu crío Que ahí te vas a dormir Y todo Bueno, y Flor embarazada Que no puedes salir Cállate, Nati Por favor Basta Si no cuento de la fiesta Que se armaron con los Pumas En Valparaíso No digas eso Que pone Tipo, nada que ver Nada que ver Nada que ver Sabés que Juario Va a levantar esto, ¿no? No, no seas pelotudo, boludo No pasó eso Después me agarró A mí se me inventa un embarazo Y a vos no se te puede inventar algo Estás encontrando gente acá Que nada que ver Papi En tu caso Algún besito a Flor Ahí prohibido Le da A ver un audio más Hola Este es un mensaje Para decir que le entiendo a Nati Me pasa lo mismo Tengo una amiga que es Rediosa Y siempre que me guste un chico El chico siempre gusta de ella O siempre gusta de alguien más No gusta de mí Y yo siento que soy copada Nati Te entiendo Y te mando un abrazo Y lloremos juntas Ahí está Uno puede Está bien con la moda De hoy de Querete No importa Uno a veces se siente así Boludo ¿Cuál hay o no? Muy bien ¿Fue un palo para Flor? Lo de Querete Lo de la moda No, no, no Yo no soy No, yo no predico eso No, no, no Pará, 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 pará Tampoco me metas en una bolca que no, Gordi Estás casi del otro bando, Florencia Mirá lo que te digo Estás casi del otro bando vos Con tu filosofía de vida ¿Yo? Sí Pará, ¿de qué otro bando? ¿En contra del amor propio? No En el amor propio Querete Amarte Pero no estoy en ese bando de gente que lucra y hace marketing con eso No ¿Estás siendo sarcástica, chicos? No, no Digo que estás muy en ese mundo vos Por eso que yo digo que está buenísimo Y uno lo intenta Pero a veces uno se siente triste No es tan fácil Se siente poca cosa, inseguro No, no Lo que me pasó fue sí como de ver la vida de una manera Y pasarla muy mal Y darme cuenta Que si cambio mi manera de ver las cosas Todo cambia Porque al fin y al cabo el mundo va según como lo mires Y si tenés una mirada más amigable Que a veces se puede y a veces no Quizás Sos menos cruel y la pasás un poco mejor Entonces ahí como que hice un clic y dije Bueno, pero no estoy hablando todo el tiempo de eso E igual lo comparto porque posta O sea, así como puedo ser muy alegre Puedo ser todo lo contrario Y tengo mi costado existencialista Al mango Uno tiene Yo soy extremista aparte, chicos Tiene esos dos extremos Pero posta que si lo comparto Es porque es algo que me hace bien a mí No me puedo guardar mucho en las cosas Creo que se nota Es verdad Se nota, se nota A ver un audio más Hola chicos, ¿cómo están? ¿Y qué pasaría si ese vago Le habla a dos hermanas? Me pasó Por eso mismo pregunto Se la jugó Si se la juega está bien Me pasó también con mis hermanas De hecho tengo a mi hermana acá Alguna vez que nos gustó el mismo también Y perdí Perdí Me acuerdo perfecto No escucho a ti Los auriculares puestos Fue en una vacación Hará tres años Cuatro Es que si era un rugby Pero fue antes de que yo entré En el mundo de los rugby Y me gustaba a mí Y le gustaba a mi hermana Y le dio a mi hermana Y otra vez yo Tipo ¿Y entre ustedes qué hicieron? ¿Cómo se...? Nada, yo me puse un poco de culo ¿Cómo fue Luciana? El rugby ¿Te acordás? En fin de año Que te dio la voz Franco De una forma de arrancar el año ¿Qué? ¿Peleamos un poco? No, no peleamos Bueno, yo lloré por dentro Te aviso Y me hizo más insegura De lo que soy Pero yo no sabía Que te gustaba tanto No me gustaba tanto Pero igual me da inseguridad Viste, como Gusto, 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 gusto Y no gustó de mí Para mí igual en ese caso Era ir para... Claro, eso me enojó Porque el pibe este Agarraba viaje Para la que Le ponía más el culo encima Y se ve que se lo puso Luciana Se lo puso Luciana ¿Podemos pedir audios de los oyentes Tirándote flores a vos, Nati Piropeándote O haciendo... Decirle cosas lindas No, no, no No me da razón ¿No te gusta un poquito? Ahora, levanta un poco el jueves Algo lindo Pero cosas de verdad Cosas de verdad A mí me encanta Como te quedan los anteojos Y el pelito así Y una sonrisa hermosa Lo tenés Te amo a Nacho Porque no frena ¿Entendés? Ella, pa, le tira con ladrillos Y él le responde con flores Y lo va a ganar Y lo va a ganar Y va a ganar Lo va a conseguir Porque se egresó En el Southern Class Y ahí lo sacaron Mi vida Qué lindo Gracias En inglés ¿Cómo sería eso, Nacho? You're beautiful You're smile You have a beautiful smile Lovely hair Qué cheto hermoso Thank you Qué cheto hermoso Mira Qué cheto hermoso A ver un audio más A mí me ha pasado Varias veces Que me gustó un pibe Y a mi amiga también Y le terminé dando hola A mi amiga Y yo terminé re mal Así que Nati Te re banco Para mí no se hace eso Pero bueno Viene ahí por tu amiga Que no hizo nada Che, qué hizo Se lo dejó robar un mes No, para Pero tampoco está bueno Viene ahí por tu amiga Que no hizo nada Como Te hacía O eso Tampoco está mal Decilo Claro No, pero como Eso de Viste como Vos qué hubieses hecho En el lugar de Lelu Flor Se iban juntas a Chile Con Nati Qué hubieses hecho Yo sé qué hubieses hecho Nati y Flor A ver Salí de acá Te tira un par de humos No sé qué En la cara Te levantas Salimos Vamos a mover el orto Te paran arriba de la tarima Bala en la dos Se termina levantando Todo el barro Pero después de garcharse Al flaco Ah ¿Quién? ¿Qué? ¿Yo? Sí No Muy difícil que yo encuentre Alguien me guste Y nunca lo hice De hecho Bueno, está bien Pero estamos poniendo La hipótesis De que sucede lo mismo Vos en lugar De la amiga de Nati Digo En misma situación Lugar amiga de Nati ¿Te gusta el chabón? Un fin de semana En Chile Lo mismo Ay, a ver El chabón A vos te gusta también Claro O sea Vos te corres el lugar Le das el beso Cuando yo lloro Yo creo que Yo creo que soy red directa Vamos al baño Es como Che, boluda Dale No te jodes Si total Ya te comiste A los otros cinco Que te gustaban El mes pasado Y yo no hice nada Dejame Para mí se habla también Y vos a ti ¿Qué le decís? Para ver Hagamos la charla en el baño Van al baño Van al baño Ok Che, Nati No estoy con el vaso El vaso al baño Boluda Le quiero dar a Cristóbal No puedo creerlo De repente No sé Como me gustó un chabón Hace una bocha No me pasa Bueno, para, para No, boluda No Pará, pará Hablando en serio Primo, para de joda ¿Hace cuánto que no me gusta alguien? Viste que siempre salen Y nunca me gusta a nadie Me recabe, boluda Nati Yo no tengo esa visión, eh A mí me parece que sí te gustan Pero a vos te gusta mucho en serio O querés que te lo cedo No, pará Tampoco es que quiero ser la novia Pero la verdad me da gana de chapármelo Vale, Nati Bueno, está bien Chápatelo vos Chápatelo vos Tenés razón Y no te la daba Pero yo porque te juro por Dios Si yo fuera que me gustan un montón Te lo cedo Pero a mí nunca me gusta a nadie Pero cuando digo Habrá siempre de uno distinto A mí no me gusta a nadie Que pudo estar tipo siete meses En la nada misma Bueno, sí Entonces hacemos cuentos Eso que tenés el doble de posibilidades Agarra una calculadora Es muy complicada Ojalá, te juro, fuera más fácil Tendría mucha más actividad Si vos tenés menos que yo Ya una cuenta Te lo cedo Para mí es todo matemático Estadística Si de verdad es así Vos me nombrás tus últimos tres Y son más tiempo que mis últimos tres Te lo cedo Ahora ¿Con cuántas personas estuviste este año? Tipo, sexo No lo voy a decir Pero superan una mano ¿Más de cinco? Cinco Yo dos ¿Vamos a querer? Te aplaudamos, chicos Hablado en la flor No, pero Me lo como a yo No, pero ahí te ganó Claro Pero ahí le gustan más a ella Me lo merezco yo Si Pero no cuenta coger Chapar también cuenta ¿Chapaste más? ¿Quién chapa y no coge a esta edad? Claro Mal Y este tipo que está grabando besitos Como un estúpido No, a ponerle que Chape tres Bueno, sí, te lo cedo Pero para no cuentes Solo varones No estás contando varones Cuenta todo en tu caso Y sí, obvio No, no conté varones No se lo doy al chocón No se lo doy al chocón Le digo, Flor, no me rompas las bolas Boludo Salimos juntas Yo los chabones Y vos las minas Así no nos quedamos No, no Ya está Así no hay quilombo, boludo Ahora, si no hay chance De las dos O no No ¿Vos no sos de ese team, no, Nati? ¿Sabés que a esta hija de puta de Nati te lo echan cara, Flor? ¿Sabés que a esta hija de puta de Nati te lo echan cara? Le llegás a plantear eso y te dice Dale, boluda Vos tenés doble posibilidad No, te lo dice ¿Sabés que te lo dice? Yo soy matemática, boluda Es lógica Cuenta, boluda Tenés todo el mundo, ¿entendés? Vos tenés que es justo A los chabones y al que me gustó a mí, boluda Te ayuda a buscar a una chica linda ¿Sabés? Bien A ver un audio más Y pero sí ¿Quién va a ir al boliche a ver si hace amigo o en una previa? Y no, más vale El chabón sale a divertirse y todo lo que vos quieras Pero vos salís a encarar No salís a hablar con una piba porque te pareció copa De, ah, qué lindo Bailamos un ratito y nos cagamos de risa No, salís a ver quién te da bola, eh Corta la bocha Mucho boliche este pibe, eh Mucho boliche este pibe Se le nota la bocha Estaba en un after ahora Sí, sí, sí El fresco Sí, ¿sabés qué estaba pensando? Es el del audio ese ¿Qué eran? Y nos hacemos pija, boluda El fresco, el fresco El fresco Es medio polémico Pero muy bueno Yo me lo sabía de memoria No, no Son tremendos Vamos, nos tomamos una pepa Nos tomamos un porro Es caviar, es caviar Es caviar Nos hacemos pija, imbécil Prefiero cogerme un linchero Antes de cogerme a mi novia En un momento No, no Porque había como tres, cuatro audios No, no Son tremendos los del fresco Yo lo conocí al fresco una vez ¿Sí? Yo me lo conocía en los boliches, boludo Era red Me lo presentó un amigo Estaba así Y dice, che, un amigo El fresco Y yo me quedé Es así Y yo me quedé Y el flaco dice No, no me presentes así Con esa voz Fue espectacular Pero él no se llamaba fresco Porque en el audio Él decía Escuchame no sé qué Fresco O sea, fresco era el otro Pero le quedó el fresco Es esa gente que Por decir tanto algo Le queda a él Mi profe de tenis Le dicen papu Pero porque él todo el tiempo Dice papu, papu Entonces ya le dicen papu Escuchame fresco Porque mandás un audio A un amigo Y se hace viral ¿Viste? El viernes tipo 7 6, 7 ¿Por qué no venís conmigo, boludo? Por favor, te pido Vamos todo el viaje Fogando porro Llegamos allá Nos tomamos una pepa Alvarito nos sacó una mesa Para el viernes a la noche Un boliche de electrónica Y el domingo Y el sábado de cachengue Lo que yo pienso hacer Es esto Es llegar allá Poderme en pija Poderme en pedo mal Colarme una pepa Está re loco Ir al boliche Toma una pasty Escabiar, escabiar, escabiar Volví a la casa Hacer un poquito de quilombo Sin romper nada Un poquito de gira Un poquito de gira Si estoy muy manija Me voy a buscar una prostituta Paga Y el sábado Vamos a ir al río Con Álvaro Todo el día Álvaro dijo Nos iba a llevar En la lancha de él A un lugar Que tipo Es una isla Que hay joda Está lleno de mina Vamos aprovechado Para hacer algo diferente Nos hacemos pija Imbécil Es un montón El fin de semana De fresco Andá a dormir Sí ¿Cómo hace para sostener La semana Después Mi audio sería Vamos a casa Compramos unas empanaditas Nos sentamos en la cama Pineamos una película Netflix Nos sentamos Nos preparamos Un Nesquik para cenar Después nos sentamos Así sería mi fin de semana Y si te vas con una chonga Hacemos un tantra Y pon Re todo lo contrario Al fresco Mal 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 Gracias por ver el video.